Oración especial al Espíritu Santo. 7 de noviembre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, divina presencia que habita en lo más profundo de mi ser, te invoco en este momento con humildad y reverencia. Reconozco tu poder y tu sabiduría, y me abro a tu guía y dirección en mi vida. Espíritu Santo, tú que eres el Consolador, te pido que vengas a mi corazón y me llenes de tu amor y paz. Permíteme experimentar tu presencia en cada aspecto de mi existencia, iluminando mi camino y fortaleciendo mi fe. En tu infinita misericordia te ruego que me ayudes a comprender y vivir los dones espirituales que has depositado en mí. Capacítame para utilizarlos en servicio de los demás, para que puedas ser un instrumento de tu amor y compasión en el mundo. Espíritu Santo, te pido que me concedas discernimiento en momentos de confusión y duda. Ayúdame a tomar decisiones sabias y acertadas, siguiendo tu voluntad y no la mía propia. Guíame hacia el camino de la verdad y la rectitud, para que pueda vivir una vida plena y significativa. Espíritu Santo, te ruego que ilumines mi mente y ablandes mi corazón, para que pueda comprender y vivir los mandamientos y enseñanzas de Jesús. Ayúdame a amar a mi prójimo como a mí mismo, a perdonar de corazón y a cultivar virtudes que reflejen tu imagen divina en mí. En este momento de oración te entrego mi vida y mis deseos más profundos. Confío en tu infinita bondad y sabiduría, sabiendo que siempre actúas para mi bien y para el bien de todos los que te buscan sinceramente. Espíritu Santo de Dios, te doy gracias por tu constante presencia en mi vida y por escuchar mis plegarias. Que tu luz y tu amor me guíen siempre y que pueda vivir en comunión contigo, experimentando la plenitud de tu gracia y bendición. Amén. 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 Gracias por ver el video